hola hola a todos y a todas bienvenidas a este video mi nombre es Lupita Rios y gracias por estar aquí buenas muchachas les quiero compartir este video porque a pesar de que fue grabado antes no lo había editado cuando me puse a verlo vi que hay mucha información importante y chismes y cositas que a lo mejor no había platicado con ustedes y pues no sé me gustó la información así que por eso quiero compartirla con ustedes voy a estar dando ciertos como interrupciones con estos clips porque siento que acepto así que las dejo con el video muchas gracias el día de hoy vamos a estar hablando de postparto la verdad siento que es un tema delicado vamos porque no todas tenemos el mismo umbral del dolor así como también a lo mejor para algunas personas es diferente yo solo voy a compartir lo que ha sido mi experiencia mejor hay unas que lo han pasado peor y otras que lo han pasado más fácil así que les digo todo es depende la experiencia de cada persona al igual que el parto del parto también es diferente para cada mujer no sé si algo de esto que voy a platicar le sirve de algo tómelo en cuenta cada persona es diferente yo con mis otros partos mis postpartos no puede lo mejor es doloroso y aparte como que todas las hormonas ahí no para nada para nada agradable en mi opinión tengo más miedo a lo que es el postparto y al mismo parto ya sé porque el parto en sí primero dios que todo salga bien verdad pero el parto en realidad es un momento corto y el postparto es bastantes días para algunas mujeres es no sé a lo mejor más corto lo que es toda la cuarentena son más de un mes y les digo no todas sanamos igual así que nada más quería como un disclaimer poner eso ahí y muchas de estas cosas no me lo dijeron a mí en mi casa ni mi mamá ni mis hermanas siento que estos temas es importante hablarlos y tienen niños y no quieren que otras personas escuchen esto así que nada más como aviso les digo son temas delicados que a lo mejor no quieres ver con niños porque sé que muchos de ustedes ven sus vídeos con sus hijos con el panza o no sé qué vamos a comenzar quiero estar preparada físicamente como mentalmente yo sé que mentalmente muchos dicen que todo está mental y así no sé siento que por más que te preparen ya tengo unas cosas que he usado y que conozco de mis partos anteriores que siento que voy a volver a usar y que si vas a pasar por el mismo caso a lo mejor te servirían el hospital te va a dar varias de estas cositas pero sólo para avisarles no es suficiente yo en lo personal tuvo que ir mi esposo a comprarme extra no sé en cuánto tiempo se me terminaron pero sé que tuve que comprar más y ya sea que te rompes o te cortan o en el caso de que muchas no se cortan que que padre ojalá esta sea esta siguiente sea así que no me rasgue ni nada pero de mis otros anteriores si me rasgue o me cortaron y me tuvieron que coser así que eso es la parte menos padre y pues este spray citó me ayudó bastante este te lo dan en el hospital pero también lo puedes comprar en la tienda y es para dice que para cortadas rasguños quemaduras y como lo igual lo puedes usar como para tu casa como si a los niños se raspan les pica un mosquito o algo como para entumir la verdad este me ayudó muchísimo no sé si conozcan ustedes otras marcas estaba viendo en amazon y hay un montón de marcas pero la verdad no estoy segura si funcionan o no y dicen que más vale malo por conocido que bueno por conocer así que ya agarré este que ya lo conozco estas toallitas que son las que te vas a poner en tus toallas en tu panty en lo que los primeros días son toallitas medicadas que también ayudan como a a que no se infecte a que no arda que no queme dice que también es para las hemorroides tiene muy chico y creo que están selladas y no las quiero abrir todavía porque no sé cuánto me falte y esto me lo estuvieron recomendando conocidas amigas mías y vídeos que estuve viendo también decían que recomiendan usar de estos tipos de son básicamente pañales yo sé que en el hospital se dan unos que son como de maya y gaza no pero siento que están muy flojos yo ordené estos de amazon los ordené talla sm y es básicamente como para no estarse poniendo o dañando tu ropa interior sabes que los primeros días el flujo va a ser demasiado así que siento que no no es padre estar manchando la ropa interior o se mancha y así y aparte hay algunos panties que no son cómodos y pues bueno ordené estos súper sexys pañales va a ser mi primera vez usando pañales no bueno de nosotros embarazos no nunca usé eso al contrario siento que entre más ajustado mejor yo lo que no quiero es que se me ande cayendo ahora si el pañal verdad entonces miren de la parte de adentro es así ya con esto no necesitas con este toalla ya aquí está y cuando sientas que es necesario cambiarla pues la quitas y ya las toallitas están no sé en otros países pero aquí te recomiendan las enfermeras que las toallitas son como redonditos así y que pongas uno o tres y te subes tu calzón tu toalla lo que sea obviamente primero vas a limpiar si haces pipí o algo y esprayas con esto y luego pones los redonditos aquí y ya te subes tu panty súper sexy no creo que con esto manches así que pienso darles buen uso no sé cuántas veces te lo tengas que cambiar al día este unas ocho veces no sé depende qué qué tanto sea tu flujo pues compré este paquete de 32 y tengo otro de 32 igual entonces son como 70 pañales no sé si es demasiado qué onda yo de mis otros hijos una sangrona fue un flujo bastante pesado por varios días quiero pensar que como por 10 días fue bastante pesado después de eso se fue haciendo más ligero y los siguientes días el día 15 vamos comencé a cambiar de toalla estas me gustan mucho yo soy una persona muy sangrona así que me baja por bueno antes de este embarazo me bajaba como por 5 o 6 días y bastante entonces como por 3 o 4 días era bastante ya los otros era un poquito o sea son muchos días pienso a comparación de he tenido otras pláticas con otras muchachas y no es tanto y yo tengo que usar de estas día y noche porque los primeros días en mi periodo normal vamos porque están grandes y tienen alitas y y todo como están bien cómodas para mí esto yo lo uso en mi periodo normal y tengo varias de estas para después que que deje de usar los pañales enseguida utilizaré esta los siguientes días uso las siguientes como un tamaño así o de las que son más delgaditas pero igual de como como largotas hay meses que son peores que otros ustedes saben que todo por ahí abajo va a pasar por algo muy doloroso así que cada vez que vas a hacer pipí es bastante doloroso luego no quieres ni ir al baño yo en lo personal no quería me trataba de aguantar lo más que podía esta botellita te la dan en el hospital pero yo compré una extra por si las moscas en el hospital te dan una más este sencilla esta me gustó porque es así y la otra es derecho como que el chorro más derecho y siento que esta como que la curvita ayuda llenas tu botellita con agua tibiecita y cuando vas a hacer pipí si no te cortas no tienes que hacer todo esto alguien dígame o de todos modos no estoy segura bueno yo de mis otros hijos tuve que hacer lo mismo esa es mi tercera vez usando una botellita de estas la llenas con agua tibiecita en lo personal prefiero agua tibiecita no tan caliente porque te va a doler y antes de sentarte a la taza de pipí como por medio de tu sueltas pipí esta botellita le vas a ir apachurando caliente chorritos de agua calientita para que no sientas como que la pipí sobre las cocidas arde entonces vas a tratar de ir soltando como agüita así y que se vaya lavando que no caiga la pipí directamente en tu incisión tu cortada alivia mucho el dolor eso entonces me gusta que es así he escuchado y he visto un montón de gente que tiene y usa esto de que es un kit de freedom mom yo compre algunas cosas estos son dice que son toallas medicadas con witch hazel y que ayuda a reducir lo que es la inflamación que de esto va a ver mucho no se le no se les ocurra ver porque se van a estar tarde los primeros días vean no yo en lo personal prefiero no ver pero si he cometido el error de estar bobeando les voy a tratar de dejar los links de estos que compre por si les interesa he visto que muchas hacen toallas como una un pat normal de estas le ponen que aloe vera y witch hazel y las meten al congelador les llaman ice pad no estoy segura de si sirven o como como sean me imagino que están bien dura y no sé no tengo idea la verdad yo nunca lo he hecho siento que me da más miedo como sentarme en un algo frío así esta ice maxi pad son dos en uno absorben y son como así frías para el posparto vamos a ver creo que son bastante grandes dice que que dice que cuando esté todavía en su manga no sé si la saco deje de funcionar tal vez sí que la vas a romper como a romper así y craquear y se va a comenzar a enfriar la tienes que doblar así hasta que truenes y tiene como bolitas y esas se van a enfriar a la hora y te las pones en tu panty entonces no sé cómo voy a usar todo esto pero estas no son tantas o cuántas traen siento que esto más que nada los primeros días como que el primer día estás adolorida tu cuerpo y todo pero siento que no llegue el dolor hasta que tu cuerpo se enfría vamos como el primer día no no te sientes de la patada hasta que llegas a tu casa es como cuando te haces un agujerito en el oído no duele no duele a esas horas puedes andar todo el día y dices no me va a doler dos días después sientes la oreja así y te anda doliendo todo y no puedes ni tocar y así es como tu cuerpo está como caliente aún no como que no llega razonamiento como que todavía estás contenta estás viendo el bebé como todo eso es nuevo que no y después de mis partos parece como una lechuga de danielito por ejemplo yo como si nada al día siguiente o al otro día como pasadas 24 horas dios mío jesucristo todo el cuerpo me dolía no puede ni levantar los brazos de tanta fuerza que haces para la hora de nacer las piernas este creo que no sé si les he platicado que hasta me me agarraba las piernas a la hora de que estaban pariendo y me hice moretones en las piernas yo misma de tan fuerte que me jalaba yo mis piernas hasta después llegue el dolor dice que trae 8 nada más entonces tal vez me lleve una o dos al hospital y las siguientes las deje aquí cuando regresa a mi casa va a ser lo más pesado y doloroso la verdad estas toallas me gustaron bastante si necesitas retorcerlas para que comiencen a estar frías dura fría como por dos horas más o menos no me las puse directamente porque se siente como que tiene un líquido adentro al final como que las bolitas hacen como líquido no sé el tema pero si me gustaron lo único que se hacen como el líquido después de dos horas yo me las ponía abajo de mi panty de mi toalla como no directamente como en una segunda capa vamos y si se sentía fresco y si me ayudaba bastante quiero prepararme cuando digo que prepararme para el posparto es una lista inmensa de cosas que ahorita vamos a seguir hablando de eso bueno compré estos panties según como ya para cuando esté aquí en mi casa no quiero arruinar mis panties normales y si se arruinan pues ni modo vi que muchos recomendaban estos y era un paquete me gustaron porque tienen como arriba el elástico no es un elástico es como mismo material y pues tampoco no son nada sexys hay de diferentes colores siento que esto te va a mantener como que es lo que quieres 45 y según los recomendaban para el posparto compré estos bra que son para amamantar la parte de atrás viene para ajustarse creo que si van a quedar y ya saben como son estos los zafas de aquí sacas la boobie y la vuelves a meter pienso amamantar así que creo que voy a necesitar estos nada más que siento que son poquitos son tres nada más que he comprado tal vez me lleve uno o dos al hospital y luego veo si si me siento cómoda ordenaré más y así pero compré estos calcetines calcetas como se llaman me encanta traer calceta cómoda y igual para aquí para mi casa o para el hospital quiero como algo calientito y cómodo y estos me gustaron porque tienen goma yo aquí en mi casa tengo piso de madera así que está frío no en toda la casa pero como lo que es la cocina y los baños y si me gustaría tener como algo cómodo así ya sea esto o pantufla y agarre este set de tres la verdad están bastante bastante gruesos no recuerdo cuánto costaron pero les dejo el link abajo se siente mucho 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 más caro de lo que pienso que costaron como se ven super gruesos de buena calidad se ven caro esto es lo siguiente que compré siento que este los primeros días les digo que no puedes usar algo con tanta presión tengo la misma faja que usé con danielito y es la misma que pienso usar si encuentro la faja no le iba a buscar pero aquí se las dejo quiero este usar esta pero los primeros días definitivamente quiero usar esta tal vez y no por mucho rato nada más como en la espalda la cadera necesitas ajuste está habiendo otra de target que tal vez voy a necesitar los primeros días por más que quieras bajarse no se puede es incómodo pero si les recomiendo definitivamente bajarse no está muy apretada y es algo así que necesito los primeros días primeros 10 8 días yo creo ya luego pasó y uso la otra faja que es más ajustada ya después trataré de usar de estos no sé si me quedé esta ya la tenía ahí de tiempo creo que fue de las mismas que usé con con mis hijos creo que sí está de buen tamaño no me acuerdo ni dónde la agarré muchachas más que nada para la espalda en la espalda es donde necesitan muchísimo soporte y esto lo usaría les digo ya días después cuando mi cuerpo me lo permita y está un poquito más larga de la parte de abajo y esto va abajo del pecho ahora es súper incómodo usar fajas no piensen que van a comenzar usando las de soul beauty and care los primeros días no para nada y para acabarla esas fajas este si das pecho o no sé si no si cuando no das no se te hinchan los pechos pero cuando te baja la leche los primeros días es un dolor horrible los del primer día que te baja una chichota que se te hace te duele muchísimo no puede ni levantar las manos no te puedes enderezar no como para tocarlas y así es muy muy doloroso así que tienes faja y está sintiendo la presión porque te levanta aquí las fajas quítate la faja después te la pones porque es súper incómodo yo de mis otros hijos me dejé me dejé la faja y no podía sea de por sí estando embarazada duele todo en los pechos ahora no cuando tienes toda la leche las venas y bien duras y todo eso no 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 les digo que voy a tratar de amamantar así que compré ya mi crema de una vez porque estuve viendo y muchas se las llevan al hospital cosa que no hice de mis otros hijos por lo tanto se me pelaron los pezones se me cuartearon me salió sangre era se pelaron todos y todos comunes para que era súper doloroso como no tienen idea cada que pensaba amamantar al bebé era como ya está miedo tenía nomás de pensar que le tenía que dar pecho cada ratito cada rato te los tienes que estar pegando para que estimule y que te comience a bajar leche dicen que cada vez que te pegas al bebé ya que vas a guardar tu pecho necesitas aplicarte la cremita para que te ayude con el dolor y que te ayude con a las grietas cada vez que me ponga a darle pecho a mi bebé si puedo darle lo tendré que hacer también agarré este paquete creo que son cuantas 100 si son 100 de estas toallitas para amamantar esto lo consigo en en walmart como quiera pero les digo ya estando ahí las compré de una vez como odiaba estas cosas es como tienes pañal arriba pañal abajo la faja este todo doloroso no sé es el posparto no es nada nada les digo que es un es un proceso demasiado largo todo te duele te duelen los pechos se duele la cadera a mí me ha dolido horrible la espalda la cadera después de dar a luz les digo cada historia de cada mujer es diferente a mí en lo personal me caía súper gordo estas cosas porque se me pegaba el pezón aquí y cuando me la quitaba a veces se quedaba ahí pedazo de mis cueros o como si está esta toallita mojada por tanto tiempo y te la quitas y tu pezón ahí todo cosido con una hora que esté lleno esto se te cose el pezón necesitas estarlas cambiando a cada rato y tirándolas para que no se te cosa literalmente el pezón o se te enchueca y duele horrible son cosas que les digo nadie te cuenta nadie te dice hasta que tienes que pasar por ello a ver qué tal ahora espérame esto del posparto es les digo que me quiero preparar le quiero ganar a la guerra yo esta vez he hecho una lista de cosas que quiero hacer antes de lidiarme creo que es momento de comenzar a hacer todo eso como ejemplo hacer mi maleta para el hospital les decía que tengo mi lista de cosas que quiero hacer mi maleta todavía no la hago les voy a grabar un vídeo también de mi maleta así que espérenme eso y quiero alistar toda la ropa para la bebé creo que eso ya lo tengo checado ya vamos todo nada más me faltaba lavar unas cobijas y ya lo hice esta mañana y ahorita las he hecho en la secadora y creo que ya estamos listos me falta hacer un montón de cosas para prepararme porque les digo que quiero ganarle la batalla esta vez al posparto quiero que sea lo más suave posible para mí para mi esposo para mis hijos y como ya tengo dos peques siento que es más difícil para mí como ver que ellos van a necesitar cosas de mí y no puedo hacerlo en no sé unos cuatro días como me la quiere llevar suave quiero dejar mi cuerpo que sane no quiero hacer errores que he cometido en el pasado también para el posparto les pregunté en instagram y muchas me dieron un les digo que no todas tenemos la dicha de que de estar preparadas con información por ejemplo a mí en el parto de bailín nadie me dijo que no comiera tantas cosas duras este antes de aliviarme porque después ejemplo después de que te cortas y te cortan te costen y todo eso llegues a tu casa y tienes que hacer el número dos no quieres hacerlo yo me estuve aguantando como cuatro días y el día que ya no podía aguantar más les juro que estaba llorando o sea estaba sentada en el baño y me paraba y como desesperada como estaba llorando o sea lágrimas y no hallaba yo que hacer llegó daniel y me dice porque estás llorando y el como a que tiene yo no puedo me va a doler como duré una semana casi yo creo comiendo pozole ya sé o sea por eso les digo que como ahorita ya sé esos errores no quiero cometerlos otra vez quiero comenzar a comer como cosas blanditas suavecitas que no sea doloroso hacerlas después básicamente y que me duela entonces como ya de aquí para adelante no sabes cuándo como unas dos semanas antes de tu fecha quieres como comenzar a cuidarte un poquito más tu alimentación y comer más saludable y suave para que no sea difícil para mi posparto que no sea tan doloroso eso al igual como una dieta después del posparto más o menos tener en mente lo que quieres comer cocinar que te cocinen lo que sea que nada como calditos vegetales cosas blanditas muchas me decían que que los atoles y todo eso no sirve a lo mejor no yo no creo tampoco que sirva tanto más como para sentirte apapachada sí pero independientemente más que nada más bien tienes que estar hidratada si quieres producir leche mantenerse hidratada y no sé si han probado esto se llaman propel es cero azúcar y es como de la mal de la marca de la marca de gatorade me han estado gustando dice que no tiene calorías lo único que sí tiene pues es el sodio y como para mantenerse hidratada ahora déjenles comparto algunas cositas que me compartieron ustedes les dije que exactamente lo que dice que comían cómo se cuidaban antes o después del posparto y ejemplo aquí hay una chica que dice calditos cosas con mucha fibra especialmente para no tener problemas cuando vayas al baño ven es lo que les digo ahí alguien dice a mí me dieron dieta en el hospital nada de grasas ni lácteos ni verduras que inflame ok ejemplo yo cuando estoy en mi periodo no como como ni piña ni cosas muy frescas o ácidas para evitar cólicos o que se me corte mi periodo yo sé que a lo mejor suena tonto para muchas pero es como acostumbre tu cuerpo y yo acostumbre a mi cuerpo así desde que estaba chica a no comer como no como ni fresas ni sandía ni muchas frutas no ni gaseosas usadas durante mi periodo porque me dan bastante cólicos o se me corta mi periodo o sea literal se me corta y ya no me baja como si me tomo una cerveza o una michelada ponle en mi segundo día de periodo se me corta mi regla y no me baja como hasta dos días después y me complica y me mueve todo mi periodo entonces para evitar alguien dice que ella durante su labor de parto se masajeaba y hablaba con su bebé y en 10 minutos nació muy bien siento que es un trabajo mental que tenemos que hacer para o sea físico pero mental como aguantar caldito de pollo mucha agua y jugos para tener leche exactamente estar hidratada ya sea que tomes alguien dijo que no lácteos pero puedes como leche de almendras o leche de como que estén deslactosados pero que estés manteniendo hidratada dice alguien que por un mes me ponía alcohol perlas de éter al dar a luz te las untas y te vendes para desinflamar eso es lo que estaba escuchando muchas que decían que las perlas de éter tengo que informarme más de eso no estoy segura alguien dice las 37 semanas nació mi bebé y mañana cumple 3 años y ya lanzó otro bebé alguien dice caldo de pollo avena y me pongo vaporú en la panza y me fajo con una venda gruesa 40 días ahí está otro tip yo no sabía eso pero creo que lo voy a hacer con el vaporú dicen que los dátiles ayudan para un parto más rápido y el té de raspberry todo esto he estado viendo que también es una verdura que la pones en agua caliente me parece y con otras verduras y es como un tipo té y dicen que es para que tu bebé nazca más fácil esa verdura es como largo no estoy segura cómo se llama la verdad no la acostumbro mucho más como en comidas de otros países y es como media babosita entonces que eso ayuda a que tu bebé salga más rápido hay aquí para adelante como té de raspberry y cositas así que dicen que sirven para ver si sí sirven tenemos que luchar mucho porque todo sea menos doloroso importante que te receten pastillas para ir al baño porque uno nunca sabe si las vas a necesitar después exactamente de estas pastillas que son que son para que hagan que tu popó sea más fácil yo de Dailin no me dieron nada nadie me dijo nada yo no me informe pero estamos hablando de hace 8 años donde bendito dios ahora más cosas salen a la luz y sabemos más que antes y no estoy hablando de hace 20 30 años cuando nuestras mamás estaban teniendo bebés se imaginan los tabús la este falta de información en aquellos tiempos y pobres de nuestras mamás tenían un montón de hijos y en hospitales todo en su casa ahora lo tenemos todo a la mano más fácil por decirlo así como ellas en sus tiempos no existía nada de esto se imaginan pobres pobres mamás definitivamente sí ya tengo un líquido que me recetó la doctora para otras pastillas que me estoy tomando que me hacían como constipada y me dijo que me la siga tomando durante todo el embarazo hasta que dé a luz y como que me hacían incómoda mi pancita así que es un líquido le pongo es un polvo y se lo pongo a algo de agua y me lo tomo dice que la salvadoreña sólo tortillas tostadas y queso seco eso aburre cremos que al final quede gorda atole de harina de arroz dice pues a mí me duraba me daban puro pollo pan tostado y papaya para cicatrizar rápido nada de carne ni huevo caldo de pollo dice alguien más sí creo que carne no porque es muy dura a lo mejor si te dan una no sé una albóndiga nada más y ya con un montón de verduras y caldito no ok dice que para que nazca limpia que siga comiendo avena y trato se me antoja mucho la avena con leche entre más variado más nutritivo vas te puedes comer todo sólo que no te haga daño desde antes de estar embarazada dice yo comía todo hay mitos en cada país que hay cosas que no puedes comer eso sí también como a lo mejor para alguien algo no puedes comer y otra gente se lo come bien a gusto descansar y dormir lo más que pueda también eso recomendadísimo dice come piña para que te ayude en el parto se me antoja la piña al 100 ahorita toma mucha agua comer calditos de res o pollo con verduras que se fajaban bebidas calientes y fruta que contenga fibra para la digestión té de manzanilla y té de árnica para desinflamarte que no comas tortillas ni grasas ni pastas ni sodas frutas y verduras si dicen que me cubra muy bien por el frío y más porque me voy a aliviar en pleno invierno nueces y almendras y todo eso después de bañarte vierte en tu cuerpo té de romero eso es bueno para que tu piel regrese como antes no sabía eso antes de dar a luz yo me puse a estar en la pelota un día antes casi toda la noche también me tomé un baño caliente con agua si formal si yo también cuando me di a luz de Danielito me hice un baño súper caliente no tan caliente porque también es malo pero si como dejaba que toda el agua me cayera en la cadera yo creo que si fácil estuve ahí más de media hora en la pura espalda si alguien no tiene nada que ver con las pentes pero que chiquita está la pancita muchas gracias que cero cosas irritantes para tu estómago todos sabemos eso y dicen que pues no tomar ni chiles ni carnes rojas ni café ni mucha sal definitivamente todo eso durante mis embarazos trato de no consumir tanta sal aunque no lo crean y eso me ayuda a que no me hinche como hasta ahorita no se me han hinchado ni las manos ni los pies que se fajó desde el primer día hasta el 40 solo para bañarse y uso se desfajaba y uso manta y venda lentejas ajá cositas calientitas ya siento que es lo que más se va a antojar esta es una muchacha que dejó varios dice pues más que nada fajarme para evitar quedar barrigona los pies de la abuela taparse los oídos con algodón eso se me ha pasado de mis otros embarazos completamente no usar chancletas solo zapatos cerrados y tapados los pies decía mi abuela que el cuerpo se abre a dar a luz y uno se tenía que cuidar si no después venían las consecuencias ya cuando entras en edad dicen mucho eso cierto árnica y canela alguien dice lo primero que yo comí fue mcdonald's dice alguien que tuvo cesárea y la dejaron comer de todo agua de linaza para desinflamar después del parto tomar cola de caballo para no retener líquido cero grasa y chile este no carne de puerco tomar suficiente agua es lo que les digo y también eso dormir dormir muy bien tomar mucha agua dormir antes y después para tratar de les digo que nuestro cuerpo se sane a sí mismo si a lo mejor si eres nueva es tu primer bebé y todo y no sabías pues espero que este video te sirva de algo y si ya acabaste de tener hijos como quieran gracias por acompañarnos ok les dije que tenía una lista no se se pasó con esos clips pero se las quiero compartir para prepararme para mi tercer bebé algo muy importante es de que estuve revisando cosas de mis otros bebés que tenía guardada este es el momento para sacar cosas si quieres utilizar cosas de antes ropa de mis otros hijos que me ha servido para mi bebé detallitos cositas que guardas con amor es momento para buscar y utilizarlos la verdad me sirvió bastante muchas cosas que usaba de mis otros hijos en este para este bebé otra cosa que es muy importante es tener tu maleta lista yo para cuando grabé este video no la tenía lista pero como al día siguiente me parece la hice si quieren ver que llevaba ya mi maleta díganme porque se los grabé y tampoco se los he alcanzado a editar pero me gustaría no sé enseñarles como lo que empaqué contra versus lo que de verdad utilicé eso sería padre así que la maleta importantísima otra cosa que estuve vuelta loca yo por querer tener listo me picaba por tener listo era tener ropa limpia para todos si no estuvieran mis canastos llenos de ropa para lavar quería que esas primeras semanas fuera suave y no estarme estresando por querer pronto ponerme a lavar ropa y todo eso así que trataba de tener la más mínima cantidad de ropa posible mientras estaba embarazada como las últimas semanas traté de estar lavando seguido mi ropa uy mi bebé ahí está su papá para que no se me amontonara y no fuera mucha también las camas eso sí sin falta cada ocho días a lado y lado mis cámaras para que el día que me tocara dada luz no estuviera sucia mi cama no sé como tratado de mantener mi cama limpia mi sábana todo eso obviamente no sabemos cuándo van a empezar los dolores ni nada pero sí como pero me respondía antes como tratar de tener la casa limpia y eso no bebemos pero es algo que nos hace sentir mejor como quieres prepararte para ese momento de llegar a tu casa con tu bebé y descansar y aprovechar todo el momento con tu bebé eso es lo que yo hice lo que quería hacer obviamente la ropa para la bebé limpia codizas todo eso prepárate alisa todo algo que funciona que yo que tengo ya otros dos hijos y era tener la casa preparada con snacks comida para ellos cosas que fueran fáciles para ellos de agarrar y comer si yo estaba en cama eso es al principio los primeros días eh me sirvió mucho porque tenía snacks listos preparados para ellos porque aparte no sales y quieres como prepararte toda la cena también tu mandado ir al mandado antes o si alguien te hace el sabor tu esposo o una amiga que vayan y te traigan tu mandado para que tú estés preparada con comida en tu casa por unas dos semanas que uno vas a poder salir tres semanas no sé cada cuerpo de cada mujer es distinto hay unas que luego luego a los tres días no como si nada tienen que llevar a sus hijos a la escuela y así y hay otras que se toman eh hasta los cuarenta días que no salen ni a la luz entonces tenemos que respetar las decisiones de cada mujer eh porque cada vida es distinta pero si si quieres prepararte y no salir de tu casa en unas dos semanas así que cúntate con comida algo que vi que muchas americanas lo hacen es tener comida preparada lista en el congelador eh no sé qué onda pero eh yo no lo hice pero se les comparto en ocasiones si guardo alguna que otra cosa pero no lo hice pero es unidad que les puedes eh servir a ustedes como tener comida ya eh que esté lista para prepararse congelada y que no va a salir ya sea para ti o para tus hijos o esposo eh yo en lo personal eh ese día antes de aliviarme hice caldo una gran olla de caldo de pollo con verduras que trataba de estarme cuidando esos últimos días de comer cositas blanditas y así y la verdad que le atiné porque al siguiente día vi a luz y comí mi caldito me llevaron al hospital mi caldito se llevaron el canal de blog ya vieron eso y también me sirvió para cuando regresé seguir comiendo caldo de pollo como por dos tres días más así que no me tuve que preocupar porque una olla bastante grande así que puedes hacer lo mismo hacer algo que te guste para varios días y hacer en gran cantidad y que no se te echa a perder obviamente cuídala y ya si te preparas los últimos días de tu embarazo aparte que no quieres estar cocinando todos los días yo creo ya estás cansada ya lo que menos quieres es estar en la cocina ¿verdad? bueno pues hacer como una gran olla de comida y así te vas comiendo todos los días si alguien me dijo les puedes llevar comida ya hecha no sé una hermana tu mamá algo y otra cosa que tengo aquí que apunté que quería hacer y que hice fue una maletita o mochilas para mis hijos para Dailín y para Danielito con cositas que ellos usualmente se cambian solos pero como si salen o algo me piden me piden que yo les escoja la ropa y como les dejo la ropa preparada lo que se van a poner y eso fue lo que hice les dejé ropa preparada en las camas para lo que se pusieran si se iban a dañar o si iban a salir si no iban a estar aquí era otra opción como yo no estaba segura si se iban a estar aquí en la casa o los íbamos a llevar a la ciudad igual tú si tienes tus hijos y no sabes si se van a estar en la casa o los vas a llevar a la ciudad pues tienes que prepararle pues su maletita ¿verdad? con sus necesidades y pues nada muchachos eso fue lo que hice que quería agregar no es mi primer hijo es mi tercero mi tercer bebé mi segunda niña este pero siento les digo que en otros mis otros embarazos he hecho cosas que en este embarazo no y siempre estamos aprendiendo cosas nuevas siempre hay una forma más fácil mejor forma de hacer las cosas así que siento que compartir con ustedes todo este proceso me ha ayudado bastante y espero les ayude a ustedes también es emocionante como a ver cómo hacer esta vez y miedo también me da muchísimo miedo porque ya sea lo que voy y le tengo miedo este no me queda más que encomendarme a Dios y tratar de confiar en mi cuerpo confiar en mi bebé que todo va a salir bien que se va a portar nice conmigo y pues tratar de prevenir cosas prevenirme en mi casa lo más que pueda para que no sea tan pesado porque les digo que es pesado el postparto es muy pesado no es como que tres cinco días y ya estás lista o en cuanto sacas al bebé ya estás lista para seguir tu vida no es un proceso cargaste un bebé y lo hiciste por meses fue un proceso y va a salir el bebé y todo y va a ser este no tan fácil así que tenemos que darnos gracias darnos unas vacaciones vamos este que para mí es difícil como desconectarte de todo y decir ok me tengo que relajar tengo que dejar sanar mi cuerpo que es lo más importante pero como si estás acostumbrado a andar así pues es difícil se me olvidaba decirles de mis pijamas esto va a ser un básico desde ahorita ya lo es para mí son las pijamas de Target que les he estado enseñando en los vlogs súper cómodas siento que esto es lo único que voy a usar y las batas tengo estas de de Skim que son bastante gruesas creo que me voy a llevar al hospital una también por si las moscas y cómodas muy cómodas pues nada me despido espero les haya servido este video muchísimas gracias y este chequen en la descripción el link por ahí les dejo y pues nada nos vemos en el próximo video hasta luego y ¡Gracias!